Las imágenes son de fines de 2012, de distintos días de octubre, noviembre y diciembre. Es el registro crudo de gente contando cientos de miles de dólares, de euros y de pesos. En esta mesa, por ejemplo, hay 3 millones de dólares. 3 millones de dólares, yo sé, 6 de dólares, 6 de dólares, 6 de dólares, 6 de dólares. Los traen en bolsos. Y fíjense, son tan pesados, están tan llenos de billetes que los terminan arrastrando. Acá pueden ver que es tal la cantidad de dinero que ni siquiera entra en la caja fuente. Por eso empiezan a apilar los fajos en el suelo. Estas imágenes fueron tomadas por las cámaras de seguridad de las oficinas de SGI o La Rosadita, la financiera que perteneció a Federico Eláscar y que funcionaba en Puerto Madero. ¿Qué es SGI? SGI Argentina es mi financiera. ¿Se acuerdan? Eláscar es el que reconoció ante las cámaras de Periodismo para Todos que ayudó al empresario Carl Lázaro Báez a girar al exterior por lo menos 55 millones de euros en negro. Me dediqué a hacer varias operaciones por cuenta y orden de Leonardo Farinia para su cliente que era Lázaro Báez. Los videos no se conocían hasta ahora y vienen a ilustrar lo que siempre se contó de la ruta del dinero acá. Bolsos Valijas Millones e impunidad Fueron tomadas entre septiembre y noviembre de 2012, es decir, pocos meses antes de que PPT revelara la ruta del dinero acá y se desatara el escándalo. Para ocultar la ruta del dinero que terminó en Suiza, Lázaro Báez usó empresas creadas en paraísos fiscales a través de La Rosadita. ¿Cuándo sucedió? Se armaron. Y se armaron aproximadamente entre 45 y 50 sociedades. Una de ellas fue Teagan Inc., cuyo único accionista era Martín Báez, hijo del empresario santacruceño más favorecido con la obra pública durante la década acá. Enseguida van a ver que una de las personas que aparece en estos videos inéditos de La Rosadita con millones sobre la mesa es precisamente Martín Báez. Y no aparece una sola vez. Aparecen por lo menos tres veces distintas en un mes. ¿Y los beneficiarios finales o sociales quiénes eran, según la información? Según la información, Martín Báez, Leandro Báez y Lázaro Báez. Según el Áscar, la plata venía de Río Gallegos, en el avión de Lázaro a La Rosadita, en el séptimo piso de este edificio, en el Madero Center. Es el mismo edificio donde tiene departamentos Cristina Kirchner y donde vivía Amado Burú. En esta imagen del 2 de noviembre de 2012, se ve a Martín Báez de pie con las manos en los bolsillos. Mira cómo los empleados cuentan 3 millones y medio de dólares sobre una mesa de una de las oficinas de CGI. Esa es la cantidad que acumulan ahí, 3 millones y medio de dólares. Usan dos máquinas para contar billetes en forma simultánea. El hijo de Lázaro se ríe, está relajado. La cámara 10 controla la sala destinada a contar plata en La Rosadita. Martín Báez no es un personaje cualquiera y entran directivos de la financiera a saludarlo. Ahora pueden ver cómo Martín Báez agarra los paquetes de 100.000 dólares y le saca el envoltorio plástico para facilitar el conteo. Por su actitud no quedan dudas de qué es plata que le pertenece, a él o a su familia. Como el conteo va a durar más de 40 minutos, se siente y revisa el celular. La misma escena también está registrada por la cámara 11. Acá llega Daniel Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez y director de La Rosadita. Los saluda Martín con confianza. Están prácticamente en familia. Uno de los que opera la máquina de contar plata es el hijo de Pérez Gadín, Ariel. Todavía queda mucho dinero sobre la mesa y Pérez Gadín da una mano armando los ladrillos de 100.000 dólares que ya fueron contados. Los saluda Martín con confianza. Martín Báez parece habituado a este tipo de operaciones. No se inmuta ante el volumen de dinero, por el contrario, sigue pendiente de su celular. Ya sobre la una del mediodía, con el dinero contado, Daniel Pérez Gadín y Martín Báez salen de la oficina. Martín se lleva la valija ahora vacía. Ese mismo día, y según los registros que consultamos, Martín Báez llegó desde Río Gallegos al aeropuerto de San Fernando por la mañana y volvió por la tarde a bordo del Airjet LB-ZSZ de su papá Lázaro. Es el mismo avión que el Áscar reconoció como el que se usaba para transportar bolsos con el dinero. ¿Cómo llevaba la plata a su financiera? Y venía a calle. ¿Y cómo era en qué? ¿Bolsos? ¿Cuántos bolsos? Bolsos, mochilas, depende de la cantidad, Nico. A ver, si se tiene que traer 10 millones, y los 10 millones no entran en dos bolsos, bueno, se utilizan tres. ¿A qué llevó a llevar 10 millones de euros a tu financiera? Yo creo que los máximos fueron 12. ¿12 millones? Sí. Ahora, este fue, que con el tiempo este, te está claro que esa guita era de Lázaro el que estaba... Sí, 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 sí. ¿Y eso te lo dice? Bueno, le pregunté. Le pregunté, le digo, ¿de quién es esta plata? De Lázaro. Hoy ya no existe. En octubre del año pasado, esta aeronave se despistó y se prendió fuego. Y no hay más rastros.